bueno el motivo de este vídeo es el por qué oneplus 7 pro sigue siendo una excelente opción para este año 2020 y hasta puedo decir que parte del 2021 punto número 1 el oneplus 7 pro posee características que por lo menos en este año está se está volviendo una moda y esa es la pantalla de 90 hertz quizá te cueste entender eso y te lo explico de una manera muy básica lo que ves en una pantalla son fotos y éstas se van refrescando y así nosotros percibimos lo que sería el movimiento a 30 hertz veríamos un movimiento más lento y borroso a 60 se refrescaría el doble por lo cual es más cómodo pues es mucho más fluido ahora imagínate 90 hertz que es lo que tiene este oneplus 7 pro punto número 2 es que cuenta con una de las mejores cargas rápidas que he visto y no sólo es su batería que rinde bien para un día completo de hecho en la última actualización usuarios de grupos presumen que el terminal es de autonomía de 8 horas a mí me da 6 horas pero yo sí le doy un uso extremo con juegos como pug y o cut punto 3 sigue siendo una de las mejores pantallas no sólo por sus 90 hertz sino por ser 2k con muy buena representación de colores y además de que cuenta con hdr 10 plus otro punto muy importante por el cual muchas personas cambian de terminal es su procesador en este caso es un snapdragon 855 y es el procesador tope de gama del año pasado o sea del 2019 como obviamente estará pensando este corre cualquier juego o aplicación y si no tiene problemas para correr cualquier aplicación o juego en su máxima calidad de hecho hasta emuladores como te voy a demostrar a continuación está corriendo el emulador de game club sin ningún problema y parece ser que está a 60 fps por lo menos los los mario bros resident evil 4 yo lo yo lo noto como a 30 fps pero bueno está perfecto por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!